Fabricantes de automóviles en Brasil advirtieron sobre la amenaza de los autos baratos importados desde México, ya que el fin de un tope para el sector en el comercio bilateral representa un nuevo desafío para el predominio de la manufactura local en el mercado automotor más grande de Sudamérica. Las filiales brasileñas de compañías globales como General Motors, Volkswagen y Fiat Chrysler, cuyas plantas locales se han beneficiado durante mucho tiempo por altos aranceles, afirmaron a través del grupo de la industria nacional ANFEA que les costó igualar los bajos costos de producción en México. La advertencia de la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores replica las preocupaciones del presidente Donald Trump y los sindicatos estadounidenses sobre la amenaza que representan las cada vez más eficientes fábricas mexicanas que cuentan con trabajadores con salarios más bajos. Brasil y México acordaron en marzo abrir el comercio para vehículos livianos tras años de contener los volúmenes. Brasil tiene una de las economías más cerradas dentro de las principales del mundo, pero el tamaño del mercado ha atraído a algunas de las mayores fabricantes de automóviles para establecer producción local y servir lo que ha sido uno de los cinco principales mercados antes de una reciente caída. Por ello, los empresarios presentaron al gobierno brasileño un estudio comparando los costos de producción y las cargas tributarias de las plantas en México y Brasil para resaltar el desafío. En ese sentido, un ejecutivo de Mercedes-Benz, Luis Carlos Moraes, advirtió que fabricar un auto en México es un 18% más barato que en Brasil y que importar un vehículo mexicano a Brasil aún era más barato que uno producido a nivel local. Con información de Agencias Teleconomista Televisión.